Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Vestes celos me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirar Oh, tuyo será Tuyo será No. 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 Gracias por ver el video.